Hace 14 años, Viridiana Bravo llegó a León para estudiar tecnología ambiental. Sin embargo, aquí encontró su verdadera vocación al descubrir su pasión por la danza contemporánea. Con 18 años, Viridiana supo que la danza contemporánea era el camino que debía tomar. Pues finalmente siempre hay cosas que te ganan y que de alguna manera tienes que cubrir porque es una necesidad ya como muy, no sé, individual, como muy personal, como muy esencial. Pues decidí y mucho el apoyo de otras personas para dedicarme y realmente de lleno a hacer lo que a mí me gustaba, que era hacer danza. Fue en la Casa de la Cultura Diego Rivera donde encontró la guía para convertirse en bailarina profesional. Y con quien duré bastante tiempo fue con la maestra Claudia Vadillo. Y pues ya cuando tomé como bastante experiencia en Casa de Cultura, comencé a integrar otras clases que pudieran de alguna manera sumar lo que yo ya había aprendido con ella. No dejar de largo su clase, sino sumarle. Y comencé a tomar clases también con el maestro Juan Caudillo. Después de cuatro años de duro trabajo, Viridiana sintió la necesidad de tomar otros rumbos. Fue yo creo que uno de los momentos importantes porque a partir de ahí yo comencé a llenarme de información, a tratar de conocer a mis compañeros que hacían danza o que hacían teatro en la ciudad, a ver qué más había para de alguna manera en poco tiempo tratar de nutrir todo lo que no había ocurrido antes. Hice un examen para la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, para la licenciatura en coreografía. Y quedé. Entonces dije, bueno, ok, padrísimo. Actualmente, Viridiana participa en numerosos proyectos y ha formado su propia compañía. Ahora estoy haciendo diseño de iluminación, estoy dirigiendo, regresé a bailar porque dejé de bailar cerca de dos años. Tengo un grupo, respeté un poco por una cuestión quizás emotiva, el nombre con el que yo empecé a trabajar, que es DEUS y la agrupación, la compañía colectiva, es compañía colectiva, estamos como en una línea media, se llama Danza DEUS y son siete bailarines los que están trabajando conmigo de diferentes lugares de la República y ha sido una experiencia bien bonita. El año pasado tuvimos mucho trabajo, nos seleccionaron en varias convocatorias, y estamos como con tranquilidad, pero con paso firme, que es algo que yo siempre les repito a ellos mucho. A mí no me importa elevar como la espuma, y 15 minutos, sino realmente, si nuestro compromiso es con el espectador y con la gente, hay que ir paso a paso para conocer a ese espectador. Kenia Velázquez, Zona Franca.